¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión quiero que aprendamos a liberar espacio en cada uno de nuestros contactos, aquel espacio que ocupa los elementos multimedia, las imágenes, los audios, que nuestros amigos o nuestros contactos de WhatsApp nos envían. Bien, acompáñanos. Voy a presionar acá sobre el icono de WhatsApp. Luego en los tres puntitos, estos tres famosos puntitos, navego hacia los ajustes. Si te das cuenta, ahí tengo prácticamente las funciones como la cuenta, el chat, las notificaciones, datos de almacenamiento, entre otras cosas. Para nosotros, si queremos eliminar esa información que te dije, vamos a presionar donde dice datos y almacenamiento. En ese elemento de datos y almacenamiento, voy a presionar y si te das cuenta, yo tengo una cantidad de 83.9 MB de espacio que me está utilizando. Y ahí tengo prácticamente esa lista de contactos, los cuales me están utilizando o ocupando mucho espacio. Por ejemplo, voy a entrar a este de acá. Si te das cuenta, mira el espacio que tiene en contactos, en mensajes de texto, en fotos, en stickers. Si yo navego un poco más, ahí aparecen cuántos mensajes de audio tengo, cuántos documentos. Como no me interesa, yo estoy urgido por liberar espacio en mi teléfono y también en mi WhatsApp. Voy a hacer acá presión a liberar espacio y acá puedo seleccionar qué elementos puedo dejar activos o inactivos para poderlos borrar. Por ejemplo, quiero borrar las fotos, los stickers, los GIF, los videos los voy a dejar. Los videos no los voy a borrar. Entonces acá, en estas letras rojas que dice eliminar elementos, lo voy a presionar y voy a vaciar los mensajes. En este momento acabo de hacerlo. He vaciado los mensajes de ahí. Pero tú puedes decir, mira, fíjate que siempre es necesario realizar un backup. Claro que sí. ¿Y cómo se hace este backup? Este backup lo hacemos siempre utilizando el mismo procedimiento. Siempre estamos en la parte de los ajustes. Y en la parte de los ajustes voy a navegarme o a desplazarme donde está Nostchat. Ahí hago un clic. Fíjate que para mi sistema, que es un Android, prácticamente lo tenemos enlazada a nuestra copia de seguridad o backup, que es lo mismo, hacia lo que viene siendo nuestra cuenta de correo electrónico o hacia nuestro Google Drive. Entonces acá puedo realizar la copia de seguridad que, pues, quiero solicitar. Y ahí se me iría prácticamente todo. Si tú tienes un iPhone, pues ahí mismo, en lugar de las opciones de Google que están acá, vas a tener el iPhone, ¿verdad? Ahí disponible para que tú puedas realizar este proceso. Este proceso para que realices tu backup. Siempre regresando a esto, para que tú vuelvas a realizar siempre los ajustes y que estos no se vayan directamente a las carpetas de almacenamiento de tu teléfono, sino que tú decidas qué es lo que vas a descargar, porque puede ser de que un video lo quieras descargar y se quede almacenado en el chat. Bueno, yo te invito a que hagas lo siguiente. Por ejemplo, siempre estamos acá en los ajustes, pero voy a irme a la sección de datos y almacenamiento. Acá. Y ahí voy a elegir, voy a elegir los siguientes elementos. Por ejemplo, estos, mira. Descargar con datos móviles y descargar con Wi-Fi. ¿Qué es lo que yo deseo descargar y que me quede ahí sujeto o me quede ubicado en mi chat? Por ejemplo, las fotos, yo puedo decirle audios. Ahí lo tengo. En itinerancia no tengo nada. En Wi-Fi puedo decir que me queda almacenado menos los documentos. ¿Verdad? Pero como le quité el chequecito, el checklist, a quién se lo quité, a documentos, pues prácticamente yo voy a decidir en qué momento descargar ese elemento. Pero va a quedar almacenado en mi chat. Espero que este video sea de mucha utilidad. Solo quiero decirte de que si tú manejas un teléfono con un sistema o un iPhone, prácticamente es un poco diferente el menú. Pero hago relación a este Android por la sencilla razón de que la mayoría de nosotros, en cualquier marca de teléfono celular, tiene instalado este sistema operativo Android por defabolo o por defecto. Pues bien, te quiero dar las gracias por tu atención prestada. También quiero agradecerte el hecho de que te suscribas a nuestro canal, activando la casilla, o mejor dicho, la campanita. Dale un like a este video si te ha gustado. Y puedes colocarnos en la caja de descripciones si deseas que hagamos este video para un iPhone. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete al canal porque la informática está a tus manos. Y saludos a cada uno de ustedes.